Hey que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y le agrado de traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar comprando la nueva skin del compañero Squeak La nueva skin que se llama Squeak Soldado Pegote Esta skin esta bastante fachera gente y tiene un color re llamativo Que en el juego, ya la vi una vez en partida, resalta un montonazo Esta es una nueva skin de la actualización de esta temporada Así que vamos a estar comprándola Ya ayer compramos la skin de Janet Esta ya vamos a comprar la del compañero Squeak Tiene una mezcla de... parece un moco, literalmente parece un moco Mirá que Squeak tiene pinta de como moco Pero este ya, el color verde ya literalmente parece un moco Y encima es como Rambo, tipo se pone la cinta acá que usa Rambo Tira granadas, así que está bastante fachadita gente Vamos a comprarla, 80 gemas yo creo que vale la pena Aparte nos viene con un emote así que vamos a proceder a comprarla sin dar más vuelta Tremenda skin eh Mi primera skin con Squeak 80 gemita gente Emote, emote legendario viene ahí Y esta es literalmente mi primera skin Estoy bastante feliz No, no, está fachera, está muy fachera hasta aquí Ay, le estoy viendo el pelo atrás boludo No, es muy graciosa encima Aparte tipo que está buena Se me hace como graciosa Vamos a estar probándola gente No sé como... qué efecto tiene, no sé nada Así que vamos a estar probándola en este mapita de Ballon Brawl Antes quiero pedirle que si obviamente se puede entregarse, like, suscribirse y activar la campanita Se agradece una locura Acuérdense que estamos pullando a 80 mil Y estamos haciendo directo todos los días Si quieren pasarse Tienen link en la descripción Voy a buscar un compañero que me falta uno Y vamos partida Tenemos partida gente Primera partida No solo encontré un anito Una Jessy No No Me vuelvo loco con esta aquí Gente No, no Amigos ¿Entienden que un moco tiene pelo? ¿Entienden que? Un moco con pelo que es Rambo Literalmente no tiene nada de sentido esta gente No tiene nada Vale la pena gente Capturadora Vale la pena Vale la pena las 80 gemas Estoy jugando con un moco verde Que mata personas Me vuelvo loco Y encima tiene pelo Me gusta Me gusta Me gusta Primera partida Que estamos Estamos en un mapa complicado para Squick No complicado Sino que Está bueno Pero Ustedes me entienden Esta vez no salió ningún tanque Pero Seguramente salgan tanques en estos mapas de Balón Brawl Cuando hay tantas paredes Mortis no van a faltar seguramente Mortis Cualquier que sea tanque Por eso estamos jugando con un Gale Así que Justo en esta partida No vamos a tener problemas Pero el accidente Hay que tener cuidado Creo que en este mapa Justo subimos Squick Rango 35 Creo Está bueno para Squick Porque como hay muchas paredes Como Squick tiene un básico Que es escenaria El sonido que te mete Es increíble Pero bueno Contra los taques Vamos a tener que sufrir un poquito La ulti La vieron Salieron como No sé que eran Cohetes Flechas No quiero tirar otra ulti Quiero tirar otra ulti Quiero tirar otra ulti Miren 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 Son como No sé que son Boludo Tango No Esta skin Gente Cambia todo 80 gemas Cambia un montón de cosas Y juegas con un moco verde Rambo Me vuelvo loco Gente Me vuelvo loco con esta skin Literalmente Yo pensaba que la skin de Janet Era buena Pero esta le pasó Le pasó el trapo Bueno obviamente Está más cara Pero Le pasó Le pasó por muchísimo Es muchísimo mejor Tipo 3-4 veces mejor Que la Uy Tiró la ulti No sé que son Son como Parecen esas cosas Que se usan En los inodoros Para destapar Parecen cosas de esas Pero claramente no es eso Pero parecen o no No sé como se llama Es lo que Estaban los inodoros 14 segunditos Gente Primera partidita Que nos llevamos Y Mi primera impresora De la skin Me parece una locura Me parece una locura Hasta la ulti Le cambia Gente Y estoy Y estoy jugando Con un moco verde Con pelo Rambo No Es una locura Vamos a la siguiente Es una locura Vamos con la segunda Nomás No están saliendo Tanque No lo puedo creer Literalmente Soy el chico Más feliz del mundo Salió contra dos Capturadora Lo salió contra dos Estu Gente A ver No sé que Prefiero obviamente Dos Estu Que Que un Morty Yo a Morty No lo puedo matar Ni de onda Es raro No sé por qué No están saliendo Tanque La verdad Se festeja El obelisco No la quiero muffar Espero que siga así Estamos bien Estamos bien Lo que pasa es que Estu Aunque parece que no Es Brawler molesto Pero no No chill Chill Le deberíamos ganar Tranquilamente Aparte están jugando Con un call Si el call Decide abrir el mapa Nosotros tenemos Más distancia Con la Bea Vamos a tener una ulti ahí Pupi Conecta 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 con los dos No gente No gente Lo roto No leí acerca de Squig Acerca del meta Está roto gente Squig Es un Brawler que Desde que le hicieron El cambio al gadget No falla Realmente no falla Y ya sufrió Bastante nerfeos No sé cuántos nerfeos Sufrió Pero digame Ustedes que opinan De Squig Es que tiene Muchos zoneos Gente Los básicos Y la ulti Y el gadget Yo Creo yo Que para que Se vaya del meta Le tienen que nerfear El gadget Tiene mucho tiempo Fíjense el gadget No se va Y eso ralentiza Todo el tiempo Y hay mapas Como por ejemplo Este Que es muy molesto Que vos no puedas avanzar En ciertos lugares No podes avanzar Porque el Squig Te tiene un gadget De ahí Entonces Si no le nerfean El gadget Creo que yo Que no se va a ir del meta Obviamente No es un Brawler Que esté rotísimo Que decir Fua que daño Que tiene Pero el zoneo Es Fundamental En una composición Un Brawler Que tenga zoneo Te puede dar una victoria Tranquilamente Porque te metes Constante Mete presión Y no te deja avanzar En ningún momento Así que Y encima Con esta skin de Rambo Sabes que Reventa la gente Me llevamos partidita Bastante controlada Nos salió contra dos Estuv Y subimos a las 1087 Ahora si gente Salió un tanque No salió un mortis Pero salió una BB BB Spike Tiro un gancho De ahí Ah mira Hicimos un cambio de línea Y rápidamente La BB hizo nuevamente El cambio de línea No puedo creer Bastante inteligente BB Nita Y Spike Tiene buen combo Hay que sacar la pelota De acá Matamos BB Perfecto Ojo que nita En estos mapas Donde hay muchas paredes También A pesar de que Ahora no No está tan fuerte Como estaba Guarda Casi nos comemos el gol A pesar de que Ahora no está tan fuerte Como estaba antes En estos mapas Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Bastante 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 Tan molesto Porque te tira Un oso Te mató Tiene otro oso Te mató Y tiene otro oso Y te mató Capto Bien perfecto Estaba hablando Porque Se ha descortado La captura ahora Mil disculpas Gente Tenemos buste ahí Perfecto Mirá la vida Que quedó Qué lástima Le voy a meter un gancho De este Para que se quede Bastante atrás Y creo que mi equipo Pueda meter el gol Porque le metí No No Ah Pensé que le dije Le tiro un gadget Dejo a la Vivi en la base Mi equipo aprovecha De meter el gol Pero no fue No fue suficiente Creo Otra una ulti acá Por las dudas Perfecto Se muere la Anitta Es mejor gastar las ulti Gente Veo mucha gente Que se guarda las ulti Porque dice No No se falta Y capaz Que no se moría esa Anitta Agarraba la pelota Y metía gol Así que por las dudas Que tira la ulti Me gustaría que mi compañero Me cambie de línea Ya que él le hace un poco De counter a la Vivi Y yo le hago un poco De counter al Spike Entonces hacemos un cambio de línea Que somos todos felices Todos contentos Y ganamos la partida Guarda Montré una ulti ahí Decime que conecta Por favor Bien conecto Y se muere Nice Uh Me sigue Me sigue Me sigue Ah Ah Salí Por favor No puedo creer amigo Rambo está corriendo De un perro Es un perro No es aquí Es un perro O un lobo No se Rambo corriendo De un perro Amigo Que vergüenza Me hacen quedar mal Chill 0 0.30 segunditos Si se abre el mapa Mejor para nosotros Tenemos una Bea Obviamente Mapa abierto Bea Revienta Más que nada Porque ella no tiene distancia El único que tiene más o menos distancia Es el Spike Así que estamos bien Vamos a matar al Spike Vamos a tirar un gancho de ahí Que empieza a soñar Sácame a la Vivi Perfecto Relentizamos Vivi Se morenita Nice 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 Che 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 Que cerrar el mapa Esto es más easy Gente No nos desesperamos No nos la jugamos Dejamos la pelota ahí Metemos presión Con el Squeak A un tiro Se me quedó el Spike Qué lástima Ahí se me la vio Se me la vio Se me la vio Metemos ahí Una tremenda ulti Se muere Anitta Y G G G Dale Ahora sí Gigi Bien, bien, bien Buena partida Había que esperar Que se abra el mapa Y terminamos ganando Gente Fuera de la jugada Me está gustando Demasiado, demasiado Esta skin Faltan dos partitas Más y sumamos 1100 No, no, no Gente Los invocamos Los invocamos Yo estaba tan feliz Estaba tan feliz Sin Mortis Es que ya era mucho Gente No sé cuántas partidas Jugamos Sin Mortis Y ahora nos salen Dos No, estoy flipando Encima una BB Gente, quiero que termine Esta partida ya Quiero que termine Esta partida ya Tengo demasiado Pero demasiado Miedo Mentira, mentira El que tenga miedo A morir que no nazca Pero la verdad Es que se complican Los Mortis Contra Squeak Tipo No tengo tanto daño Para matarlos Así que vamos Vamos a ver si podemos Hacer alguna buena jugada Con el Gale Gale, Gale Ayuda Gale, Gale Ayudame Ojo el Gale Ojo No creo que sea Gol Estábamos diciendo Que no salía Mortis Que no salía Mortis Y ahora nos salen Dos Mortis Toma pavo Por hablar amigo Por aquí hablo Dios mío Quien me mandó A hablar Encima de las Ultis Es muy difícil Pegárselas a los Mortis O básicamente Con un básico Te esquivaron todo Tieron un básico Para adelante Te esquivaron Es que te esquivan Los básicos Las Ultis Dios mío Vamos a tirar un Gacha De ahí Para ver si podemos Meter un poco de presión A ver si conectas A Ulti Conecto, conecto Conecto, conecto Ojo, ojo Ojo Gale No lo cante Te metes Te metes Gente Estoy No puedo creer Estamos ganando No, no lo puedo creer Te metemos ganando Contra dos Mortis Estamos bien Estamos bien Estamos bien Termine Pueden terminar el partido Acá Yo me siento mal No quiero jugar más Ay no Ay no Empújalo Bien ¿Qué? Acá son Mortis Bueno gente Ahora sí Última partidita En Brawl TV Mirá que honor No sale contra una Jackie Un Frank Y un Crow El Crow se manda derecho Por el gadget No le importó nada What the fuck Última partidita Gente En Brawl TV Hay que jugar bonito Porque hay unas paredes Pero están abriendo No, no hay que pasar vergüenza Lo posible Nosotros ya tenemos ulti Le vamos a tener una ulti De Croverse Conecta Conecto Bien, bien, bien Bien, conecto ¿Estás jugando con el gadget? No, no O, o ¿Por qué tenía escudo? Bueno, estamos bien Metimos presión La verdad que esta partida No me preocupa Eh Porque estos tanques Tipo Estos tanques No son peligrosos Actualmente en el meta Ya tenemos mucho control Jackie Medio troll Frank también No son tanques que digas Wow Porque no No tienen como acercarte Eh Morty es peligroso Porque básicamente Se acerca Cállate Nuclo Cállate Nuclo Porque te terminó matando La Jackie Eh Deberíamos ganarle igual Chill, chill, chill Por más de que me mate Una vez Una Jackie Deberíamos ganarle Porque tenemos más control Que ellos Básicamente Es así de simple Morty se te tira Y no tenés como sacárselo De encima Pero a Jackie Básicamente yo lo puedo ir Soñando Digamos Igual me preocupa Porque estoy solo acá Ahí está Porque murieron mi compañero Eh Guarda porque tiene Un kill Frank Uy Dios Vos sabés que no van a terminar ganando Y yo estoy diciendo Que le tendríamos que ganar Chill, gente Se lo juro Se lo juro que yo sé lo que digo Yo sé lo que digo Tengo una ulti La vamos a traer ahí Conecta con el Frank Conecta con la Jackie Perfecto Tuki, Tuki Vamos a traer un gadget Para concretar Es aquí del Frank Vamos a traer una ulti Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Partidita Que debería ser controlada Metemos uno a uno Chill Nos queda un gadget encima Así que No la vamos a pechar Les juro que no la pechamos Vamos a traer el último gadget ahí Guarda con el Crow Que está queriendo avanzar Por la parte derecha De igual forma Deberíamos poder matarlo Esa ulti No sé si me llegó a gustar del todo Pero se la pasamos Está ralentizado el Frank Lo volvemos a ralentizar Por las dudas Y ahora sí Ahora sí, gente Ganamos 2 a 0 Y bien, bien Porque estaba un Brolty No me hubiese gustado No me hubiese estado a perder Y nada, gente Terminamos siendo el compañero Quick, gente Fuera de la joda Me encanta este skin Es un moco Verde Rambo Que tira granadas Y tiene una pistola Es una locura este skin Encima tiene un corte de pelo Todo facilito Díganme ustedes Qué opinan de este skin A mí la verdad Que me encantó Encima esta es la primera skin Que tengo de Quick Así que estoy bastante feliz Si se pueden traer ese like Suscribirse Y activar la campanita Gente Se agradece una locura Yo sigo puyendo Que tengo que llegar a las 70 mil 70 mil 80 mil Núcleo Acuérdense que estamos haciendo directo Todos los días Si quieren pasar Se tienen el link en la descripción Y una vez dicho eso Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!